Nos encontramos con Nicolás Afilón, concejal, ya del bloque Somos Uncativo de Nuestra Ciudad. Bueno, al finalizar la charla con Soledad, precisamente nos decía, bueno, de este encuentro que van a tener para este proyecto de resolución. Contanos, Nico, bueno, cómo se han puesto en contacto con Soledad, con la asociación civil de padres que se usan como padres organizados por la educación, ¿no? Para que la gente sepa que este es tal vez el nombre más conocido. Antes que nada, Laura, agradecer también por estar. Nos parece importante que Soledad Cabral, que es doctora y es la representante de esta asociación civil, que es Familias por la Educación Córdoba, bueno, desarrollara la movida que ellos están llevando. Nos contactan a nosotros como representantes del Consejo Iliberante, pueden haber contactado con cualquier consejo, pero bueno, vienen trabajando con un concejal de Altegracia que yo conocí, Amalia Vanni, entonces nos contactan y bueno, nosotros más que recepcionar, nos ponen al tanto de su lucha, de su causa, que están peleando, motivándose, motorizándose para formar parte del Consejo Educativo Provincial, que es un órgano que fue creado en el año 2010, la ley 9870, para que los padres también formen parte de la toma de decisiones en materia educativa. Así que nosotros lo recepcionamos y seguramente lo vamos a estudiar y vamos a presentar un proyecto de resolución para que con la fuerza que tiene el Ejecutivo y que sea un pedido unánime de toda la ciudadanía educativa, se eleve a nivel provincial. Digo, bueno, acá también hubo una representación de padres que se han movido mucho en la pandemia, motorizado en algo que es fundamental, Laura, que tiene que ver con la educación, que es un valor y un pilar fundamental para la sociedad moderna. Así que creemos que la toma de decisiones tiene que ser participativa, en donde no son los políticos los que tienen las soluciones mágicas, sino hay que estar expectante y de manera constante escuchando. Así que bueno, ese fue el marco de hoy. ¿Cómo van a ustedes a elaborar este proyecto? Hoy van a tener un encuentro con los representantes de la asociación aquí en Uncativo. El proyecto ya ingresa con fecha, tiene... Bueno, tuvimos sesión el martes, hoy jueves, seguramente vemos si para el martes llegamos y le damos forma y que ellos también nos comenten la experiencia en otros municipios para ver qué es lo que le ha resultado más efectivo. Seguramente lo incorporemos porque, a ver, si vos me decís, la educación es una materia que compete al gobierno provincial, seguramente, o sea, la comunidad no tiene injerencia. No estamos convencidos que los dirigentes y los intendentes y los gobiernos locales que son la barandilla que está constantemente en contacto con los vecinos, tiene que discurirse en la educación. Entonces, más allá que sea competencia provincial, la educación nos impacta y nos pide lleno como comunidad. Una comunidad más formada, más capacitada, con mayor educación, va a arredituar en mayor felicidad, en mayor productividad, en mayor eficiencia y manejo los recursos. Entonces, estamos convencidos que como dirigentes locales también tenemos que meternos en esta discusión que es la política educativa provincial y nacional también. Lo recordaba casualmente ayer cuando hablaba en privado con Hernán, que es otro de los miembros, que, bueno, la injerencia, sí, o sea, en el cuerpo, ¿no?, que tiene, ya sea el ejecutivo, o sea, como poder ejecutivo, legislativo, el papel y el rol que tiene, ¿no?, la ciudad ante la provincia. Porque también cuando surgió el movimiento aquí local, fueron recibidas las madres por el intendente, pero, bueno, no tenía una decisión o un poder de decisión para abrir las escuelas. Yo recién hablaba con Ivonne, otro representante. Digo, en el sistema, en el esquema de pedido de reclamo, más allá de las causas, digo, en un tema que está muy caliente hoy, que es el tema de la reelección, el gobernador está pidiendo adhesiones de los gobiernos locales para ver si cambio o no esa ley. Digo, en esto, digo, que está muy bien encarada la cuestión, si ellos van tomando adhesión en los gobiernos locales, toman más músculo y tal vez pueden ser escuchados algo que hasta el momento no viene pasando por el ministro de Educación. Entonces, está bueno que sea de abajo hacia arriba. Yo estuve en contacto también con algunos padres que en su momento formaron y se enteran también de esta asociación, de una cuestión que está con personalidad jurídica bien formada y que por ustedes también en los medios replica el mensaje ese. Si hay algún padre que tiene la vocación, la intención de aportar una vocación, ¿dónde voy? Me pongo media como loco con la directora, que la directora me dice, no, la inspectora, bueno, ha que encontrar un canal para que esos pedidos se materialice de alguna forma. Así que es importante. Bien, de cara a lo que ya también está llegando a su primera finalización, que es esta etapa por el receso de vacaciones, ¿tienen fecha? ¿Cómo han diagramado en el ámbito local? ¿Tienen alguna estructura? El Consejo Liberante, o sea, sigue trabajando. Hablamos seguramente, tal vez en una sesión donde no se trabaje, pero en realidad nos seguimos mal, constante. Eso lo decía Carly, digo, como presidente y secretario, siempre nos pregunta. Y nuestro trabajo como espacio sigue, sin vacaciones y sin descanso. Y hoy también me acompaña a Levi Yalón, que se ha sumado al equipo, que es directora de una escuela semi-privada, digo, con toda su experiencia, con toda su vagas, también está formando parte de este Pensemos, un cativo, que pronto seguramente usted tenga novedades, porque vamos a hacer una presentación en sociedad. Estamos trabajando de manera muy profesional. A mí me da mucha seguridad estar rodeado de gente que sabe, que se está preparando y que está trabajando en un plan de futuro para la ciudad. Así que, en esa materia, Laura, sin recesos. A mí me da mucha seguridad. A mí me da mucha seguridad que ya está planificado el 2023. ¿Eso significa? No, no. Lo que me da seguridad es tener un plan. Yo hoy veo la MUNI, y acá digo, veo mucha improvisación, más allá de los nombres. Vos sabés, toda la gente sabe que yo me vengo preparando hace muchísimos años para ser intendente de la ciudad, para ser el mejor intendente. Y me da seguridad tener un gran equipo, que para mí hoy es el mejor equipo, que tiene la responsabilidad o que podría tener la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad. Después falta mucho para la cuestión de los nombres. Yo estoy siempre trabajando para eso. Así que sí me da seguridad el éxito, que es fundamental. Un solo jugador fue ganar un partido, pero los campeonatos los gana un gran equipo. Y nosotros tenemos un equipo con muchos jóvenes, con muchas personas con experiencia, hombres, mujeres, personas del ámbito productivo. Así que estoy muy seguro. Gracias. Gracias, Laura.